El Deches Hotel es un establecimiento de diseño situado en el centro de París y cuenta con bar, terraza y wifi gratuita en todas las instalaciones. La Opera Garnier está a 300 metros, y los grandes almacenes Galeries Lafayette se encuentran a 150 metros. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y baño con artículos de aseo gratuitos, zapatillas, albornoces, secador de pelo y toallero eléctrico. Todos los baños están equipados con ducha con cabezal de efecto lluvia. La suite también ofrece vistas a la Opera Garnier. El establecimiento ofrece servicio de venta de entradas, mostrador de información turística, recepción 24 horas y consigna de equipaje. Se pueden alquiler scooters eléctricos. La Opera Garnier